Y muy buenas chicos, ¿cómo están? Soy Blackzong y estamos en este primer videoblog Como les avisé desde mi primer video, que fue Show Me Dog Ya, mucho, mucho, mucho El cual, por cierto, creo que se los voy a dejar en una anotación aquí arriba o aquí abajo o en la descripción Bien, el punto es que el tema de hoy, pues he estado pensándolo y se me ocurrió que tal vez podría hablar de dos tipos de gente Específicamente de dos tipos de personas Uno, los que siempre están demasiado felices Y dos, los que siempre están demasiado amargados Y bien, empecemos por los que siempre están demasiado felices ¿Cuál es el problema con esta gente? Que están, precisamente, demasiado felices en situaciones que no siempre son las correctas ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, se muere alguien y todo el mundo está en plan Pero que era tan bueno, pero tan bueno, solo mató a cinco personas O sea, y violó a otras cuatro Y esa persona, la que siempre está demasiado feliz Sale con una cosa completamente ilógica en el momento Porque como siempre está feliz, para ella no es algo importante O por lo menos eso cree la gente Es que era tan bueno Es serio, o sea Traficaba drogas, pero era tan bueno Ay sí, entonces Piri, piti, flautica Y el perro cruzó la calle Ponte serio, ¿se murió? Ya sé, pero era un chata O sea, ¿se murió? ¿Se murió, bro? Suave Era chata Bien, ok Tal vez la gente no esté tan feliz en cualquier situación así de radical Pero sí hay situaciones en las que la gente que creemos que siempre está feliz No está feliz ¿A qué me refiero con esto? Imagínate por ejemplo Si un comediante Pongamos de ejemplo a Renzo Rímolo ¿Qué pasaría si Renzo siempre estuviera feliz? Sería algo así como Oye Renzo, ¿se murió tu mamá? ¡Qué mal! Oye Renzo, ¿tienes cáncer? ¡Qué mal! Oye Renzo, ¿tu esposa te engaña? ¡Qué bien! Y bueno, eso es lo que respecta a las personas que siempre están felices Ahora, las personas que siempre están tristes o amargadas El problema con esta gente es que pase lo que pase siempre le encuentran el lado malo a las cosas Y siempre están amargadas ¿A qué me refiero? Es como dice el refrán Encuentras la burullita negra en el arroz blanco O en la sábana blanca O en una cosa blanca La cuestión es que el refrán es completo y absolutamente racista ¡Sí! Pero bueno, ese no es el tema El tema son las personas amargadas Esas personas tienen algo bastante malo Y es que cuando se despiertan Parece que se hubieran majado una nalga con una gaveta de cuarto Para así andar amargadas todo el día En serio, es algo en plan Me levanté feliz Ya me mojé hoy Estoy amargado Ahora sí voy a joder a toda la gente Por supuesto, gente que todo el día no jode ¿A qué me refiero con esto? A que por ejemplo Llegas tú ¡Mira! ¡Qué lindo me dibujo! No, pero sí estás espantoso Sí, o sea, pero me costó mucho Acuérdate que apenas acabo de empezar a escribir Y apenas acabo de empezar a dibujar Porque estaba en rehabilitación Como me quebré la mano Y estoy escribiendo con la izquierda Y yo soy derecho Y... Y... Uy, mierda Solo tenía que dejar para el 50 cosas sobre mí Ah, ya que Ahí se va Pero... Pero... Ya, y mira Ahora vas a empezar a llorar Y todo mal Y la vida es fea Y cuando te dicen buenos días ¿Qué tiene de bueno? Y... Ok, ya, ya, ya Me controlo Me controlo Me controlo Ya, me controlo Agua Ok, tal vez tampoco las personas amargadas son tan drásticas Pero bueno, esto es un vlog La idea es que derriza Y bien, esto es lo que respecta a las personas demasiado felices y demasiado amargadas Si conoces otras comparaciones de personas O conoces algún otro tema del que te gustaría que hablara Puedes dejármelo aquí abajo en los comentarios O al lado o aquí Porque como dijo Ramses Youtube se está actualizando mucho últimamente Y bien Esta aquí Esta aquí Esta aquí Claro, estoy súper centrado para hacer un video Súper centrado Súper centrado O sea, la droga La droga me Bien Como decían Hasta aquí el día de hoy No hay mucho más que decir Obviamente darle like Suscribirte Agregar los favoritos Porque eso me ayuda Y pues dentro de poco No centro de cuanto Voy a empezar a monetizar mis videos Estas ayudas Pues puedo conseguir una Una mejor cámara Grabar videos mejores Recuerda que en la descripción Te dejo mi Facebook Mi Twitter Posiblemente mi Vine Recuerden que dentro de poco Voy a estar subiendo Mis 50 cosas sobre mi El cual posiblemente Tenga que dividirán dos partes Bueno Díjate 50 Por el que fue el patinata ¿Entiendes? ¿Entiendes? Ya, el agua Mi high five Y mayas No Eso ya nadie lo usa Eso ya nadie lo usa Eso ya Ya, ya, ya Ok, ok Eso ya nadie lo usa Ya, coño Eso Ok, está bien Está bien Y soy Black Song Los veo Personas Sonido de un Sonido de un Sonido Sonido de un